Híjole, es siempre difícil despedirse de un ser tan querido, Arturo. ¿Cuáles son esas palabras que tú le dices hoy a esta mujer? Bueno, despedirme... Fíjate que muchas veces me tocó despedirme de ella en el aeropuerto, en casa de mis tíos, en el internado. En muchos lados, pero nunca hubo una despedida realmente. Entonces no me despido de ella. Bueno, como nos ha enseñado a decir, no es una despedida mamá, es una hasta pronto. ¿Con qué te quedas? Con esa fotografía que tengo ahí, con la valentía, con la entrega, y con el amor que le dio a mi familia, a mis hijos, y con la formación que nos dio a todos como familia, con todo lo que ella nos ha dado. ¿Y ese consejo que siempre dan las madres? Que no me metan nunca en problemas. Que no le dé problemas a mi familia. Y que cambie mi carácter. Que sea más doce. Y que la vida es bella, y que me alegre. Indudablemente un personaje que es una gran figura a nivel mundial, con todos sus logros. Sí, sí. Ahí está. Eso está pronto. No es cierto. De verdad. Bueno, vamos a probar a pasar esto a ver. Bueno, tengo que citar. También me da que me vaya sobre la mañana. Sí. Vino parco, para ti que me as trache.